Tíralo, corre tiempo Lo siento, compañero, te aplato en el terreno Porque ya vengo, siempre yo fluyo Dime qué se siente, que te bate el orgullo Porque la neta, no puedes conmigo Me voy a matar y eso que es mi amigo Pero no importa, porque estoy malvado Lo siento, compañero, mejoraste para un lado ¿Quién quiere que yo empezara a contestarme? Pero lo siento, compañero, yo voy a matarte Voy a matarte, apartarte de aquí Pues no te comparas conmigo cuando yo aviento el free Yo sé que todo es que se me apoya La norma que yo improviste y mi freestyle lo degolla Te arranca la cabeza y la bateo como fútbol Lo siento, compañero, pero aquí soy el único Tiempo Está listo Suéltalo DJ, suéltalo Sí, 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 sí Me toca contra el Fer Es una demasiada broma Si te voy a matar aquí en tu zona Repígalo, hace, no quedo conmovido Le dice, levanto al amigo Tú eres mi conocido Yo te lo quiero Ni tienes mi amistad Yo tengo la habilidad Yo te pongo la mitad Siempre yo lo pongo Aquí yo con el público Dime dónde rima fútbol con único Eso no rima No digas incoherencias Ahora yo te mato Me busca la NASA Repígalo, hace Llega la amenaza Te voy a ganar Directito en tu casa Repígalo, hace Está en la cancha Repígalo, hace Y te muestra la avalancha Yo tengo la mancha Aquí yo dos dardos Y así te mato Porque yo soy un leopardo Corre, gamperito Corre, ni, ni, ni Repígalo, hace Y te elimino Quiero que no hago Y siempre doy el mínimo Si te aparece el diablo Bienvenido, Constantino Tiempo Repígalo, atacas tú de nuevo 40 segundos DJ tienes el instrumental Cronómetro listo 40 segundos Ataca, corre Tiempo Dale, dale Y ahora, mano arriba gente A ver, a ver, a ver A mano arriba Quiero verlos despiertos Yo, yo Si yo digo hip Ustedes dicen hop Dice hip 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 Dice hip 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 Mira, hermano Si te contestaría Pero lo dijiste Ninguna rima Vaya grosería Repi ya lo hace Lo hace con sinfonía El ver no está respirando Está en la agonía Si te mato Sangre fría Ya te lo muestro Soy el maestro Tu nivel Lo reto Si aporta El micrófono Lo apuesto Mira tu nivel Lo sumas Yo lo resto Siempre Multiplico Divido Yo te sumo Si yo te consumo Y tú volarás como el humo Si, lo hago, la bomba yo reacciono Te voy a perforar como la capa de ozono Yo, yo llego, es el meteorito Pego el grito, te derrito Para mí tú estás chiquito Replica lo hace, no me importa si gano Vamos una vez más, el micro lo profano Anótame la línea que sigue Si tú vas caminando es porque mis pasos sigues Tiempo Ruido pues, ruido, anímense ¿Estás listo Fer? Sí Tienes 40 segundos para contestar DJ, ¿estás listo? Dispara, corre, tiempo Ponos likes Mira ahorita empiezo porque va el inicio Si siguiera tus pasos y siria un precipicio Y se me traba, pero no me importa Lo siento compañero, tus rimas se quedan cortas Se quedan cortas, se dice que Selma Pero la verdad es lo supero Y ahorita se lo demuestro Se lo demuestro porque estoy mejor que tú A mí no me importa, compa Que tú tengas un crew, ey Yo también lo tengo Se llama post-morte Mamá que yo improvise Y que mis versos ya te corten Dice que eres bueno Y no sé qué Pero de que me quedas chiquito Como un bebé, ey Como un bebé Igual yo lo pateo Lo siento compañero En la rima yo te noqueo Vengo apagado, la neta No sé por qué Pero te mato cuando te aviento Todos mis golpes, ey Mira que yo aviento Vengo en el freestyle Le voy a dar un golpe Como una batalla de Muay Thai A ver, me vienen a decidir gente Con tu filo Repic lo duplica Dicen réplica Y el rapero pide súplica No se la cree El estilo tu freestyle Es un chiste Una réplica conmigo Ni tú mismo la creíste Ni tú mismo la creíste Esa rima es copiada Cuando yo improviso Este todo se le cae la baba Se le cae la baba Porque estoy mejor que él Lo siento compañero No sabes que en el rap soy cruel Yo, eres cruel Cruela de vila Repite desfila Repite mira en la pupila Si lo hago Lo saco desde la cabeza Se me cae la baba Porque estoy viendo a mi presa Sii dentro